Hola, Peter Antes de comenzar este video, corra a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué estás esperando? Corra a seguirnos y disfruta de este video épico ¡Wow! Parece que alguien necesita mejor a su puntería ¡No tan rápido! ¡Adiós, Capuchita! Vaya... Así que tú eres lo que Strange buscaba ¡Adiós, Capuchita! ¡Adiós, Capuchita! ¡Adiós, Capuchita! Sí, logré recuperar tu cubo mágico Pero el encapuchado escapó Te lo agradezco mucho, Peter Lo llevaré pronto al santuario en cuanto vuelva con Wong Y por favor, no juegues con él No sabes lo que podrías causar Tranquilo, no podría estar en mejores manos, Stephen ¿Te puedo decir, Stephen? ¿Hola? ¿Qué será esto? ¿Hola? ¿Steven? ¿Qué? No, habla MJ ¿O acaso sales con un Stephen? No, 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 para nada De hecho, ¿qué opinas de ir a desayunar en la noche? Digo, comer en el día ¿Cenar algo? Pues, me encantaría Pero me acabas de dejar plantada hoy ¡Oh, es verdad! Íbamos a vernos Perdona, es que tuvo un asunto aráclido No importa Entiendo Supongo que tiene algo que ver con el Doctor Strange O algún otro vengador Te veré esta noche, lo prometo El saldo de tu amigo se ha agotado Si requiere una nueva ficha ¿Peter? 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 Diarlos, se suponía que iría a trabajar Ojalá alguien entendiera lo difícil que es ser Spider-Man Pero, ¿qué está pasando? ¡Diablos! ¿Pero qué? Hola, Peter ¡Hey! ¿Nos conocemos? Lindo traje, Parker ¡Me lo regaló mi amigo! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aplastemos a la araña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso les he hecho algo? ¡Oh, no! Mi querido amigo Hombre Araña Ojalá me recuerdes Y si no, yo te haré recordar Veamos tu cara por última vez ¿Pero qué rayos? ¿Qué estás esperando? ¡Mátalo de una vez! ¿Tú no eres Peter Parker? No me había divertido hace mucho, Hombre Araña ¡Te lo agradezco! ¿A dónde vas Octavius? ¡Acabemos con él! Cálmate Norman Creo que esto es mucho más grande de lo que parece Y este chico Puede decirnos qué es lo que pasa aquí ¡No lo creo! ¿Quieres más chispitas? Tal vez ellos no te matarán ¡Pero yo sí lo haré! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¿Qué esperas? ¡Vámonos de aquí! ¿Qué? No tan rápido amigo mío La fiesta todavía no termina ¿Alguien dijo fiesta? ¿Cuántas arañas se necesitan para cambiar un bombillo? ¡Ningunas y todas están muertas! Tú sí eres Peter ¿No creen que deberíamos irnos? ¡Las arañas escapan! No importa Tenemos esto ¿Quieren explicarme qué está pasando? Yo soy Spider-Man ¡Tú eres Spider-Man! ¡Y tú también eres Spider-Man! ¡Así es! ¡De hecho todos somos Spider-Man! ¡Pero cómo puede haber más de un Spider-Man! Mi nombre es Miles Morales Soy Spider-Man porque una araña radioactiva me picó Mi tío murió Y heredé este trabajo de mi amigo Peter Parker ¿Qué? ¿Peter Parker? ¿Me están diciendo que existe un multiverso? Eh, sí De hecho mi nombre es Peter B. Parker Y al igual que ustedes Me mordió una araña radioactiva Mi tío murió Y aprendí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Pero este trabajo no siempre es fácil Aguarda ¿Peter Parker? ¿Entonces tu tío? ¿El tío Ben? Sí Primero fue el tío Ben Luego la tía May Y al final MJ Como dije Este trabajo no siempre es fácil ¿MJ? ¿La tía May? ¿Y todos esos sujetos quiénes eran? Los conozco En mi universo nos enfrentamos varias veces Pero cada uno de ellos tuvo una muerte trágica ¡Wow! Son como... Fantasmas Sí Lo que los trajo de vuelta a ellos Es lo mismo que nos trajo a nosotros Strange El objeto ¿Qué objeto? Sé de lo que hablas chico Lo he visto en el santuario de Stephen Tenemos que recuperarlo Juntos Hagámoslo Estoy dentro ¿Qué hay de ti? Lo siento Hace mucho que dejé este trabajo No soportaría perder a alguien más Pero puedo enseñarles todo lo que sé Vencí a cada uno de ellos Y puedo mostrarles cómo hacerlo Debimos matarlos cuando pudimos A ciencia Norman Si las cosas salen como planeamos Todos tendremos lo que queremos Ahora que tenemos más de un hombre araña ¿Qué vamos a hacer? Este poder es algo fuera de lo común Necesitamos un acelerador de partículas Para controlarlo ¿Eh? Yo conozco a uno Trabajé en Stark Industries Dándole mantenimiento Si logramos llegar hasta allá Yo podría potencializarlo Iremos a Stark Industries Esta vez ¡Destruiré al hombre araña! Bueno, pongan atención Les daré una clase de villanos Al parecer esta versión de Electro Tiene un estabilizador Que regula y potencializa su energía Si logramos destruirlo Podríamos vencerlo Exacto Y este duende no debe ser muy diferente al mío ¿Cómo lo venciste? Se quitó la vida con su propio planeador Rayos ¿Y qué hay de Octavius? Otto es un buen hombre O al menos lo era Hasta que su experimento se salió de control Y perdió a su esposa Vaya Oigan Encontré algo en el libro de Stretch ¿Qué sucede? Creo que sé lo que buscan Necesitan una gran fuente de energía Para potencializar el objeto Pero ¿Dónde podrían encontrar algo Con la capacidad de alimentar 10 ciudades? Un acelerador de partículas Stark Industries Creo que sé a dónde van Max Comienza Claro que sí Nos informan que han tomado Stark Industries Antes propiedad del fallecido Tony Stark En estos momentos nos preguntamos ¿Dónde está el hombre araña? Oh no ¿Sabes? Es agradable saber que alguien más comprende lo que es ser Spider-Man Lo sé A veces es difícil, ¿no? Saber que miles de vidas dependen de ti Y que no importa lo duro que la vida te golpee Siempre hay que levantarnos Gracias por todo, Peter Chicos Llegaron Están en Stark Industries Lo sabía El acelerador de partículas Tenemos que detenerlos Vayan ustedes Yo no puedo volver a enfrentarlos Cada vez que lo hago alguien muere De acuerdo Los venceremos, Peter Peter Antes de irte Quería darte esto ¿Tú? ¿Tu traje? Bueno, no tiene la tecnología de Stark Pero Nada supera lo clásico Gracias, Peter ¡Ve por ellos, Tigre! ¡Parker! ¡Parker! ¡Parker, fotón! ¿Dónde está Parker cuando se necesita? ¡Parker! Ya casi está listo ¿Cómo va todo, Max? Ya casi termino ¿Acaso no pensaban invitarnos a la reunión familiar? Llegan tarde Mejor tarde que nunca El Hombre Araña ha llegado al lugar de los hechos Y al parecer Tiene ayuda de otro superhéroe Podríamos presenciar algo histórico Terminen con ellos Se está estabilizando ¡Vete, vete, araña! ¡No! ¡Inter! ¡A tu izquierda! Vamos a freír a la araña ¡Está listo ya! ¡Vámonos! ¡Te salvaste, araña! ¡Hasta pronto, Hombre Araña! ¡Me escapan! ¡Vamos por ellos! ¡Van al centro de la ciudad! Al parecer, los delincuentes se mueven al centro de la ciudad ¡Seguiremos reportando! ¡Está listo! ¡Las arañas llegaron! ¡Y más fuertes que nunca! ¡Este es tu fin, arañita! ¡Ahora sí recordarás mi nombre! ¡Soy Electro! ¡Nos cuesta mucho creer lo que está sucediendo! ¡Este podría ser un día trágico para la gente de la ciudad! ¡Este podría ser el fin del Hombre Araña! ¡Ay no! ¡Chicos! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¿Qué? ¡Pinter! ¡Pinter! ¡Sí viniste! ¡Te queda bien ese traje, chico! ¡Pongan atención! ¡Necesitamos ocuparlos! ¡Yo iré tras Otto! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Parker! ¡Oto no! ¡Mira a tu alrededor! ¡Este no es nuestro universo! ¡No tenemos nada que hacer aquí! ¡Aléjate, Parker! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡Esto podría traerla de vuelta! ¡Yo sé lo que se siente perder lo que más amas! ¡Pero esta no es la manera, Otto! ¡No lo entiendes! ¡Oto, no! ¡Tú estás fuerte después de todo, hombre araña! ¡Te equivocas! ¡Soy más fuerte de lo que crees! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡No! ¿Lo ves? ¡Vas a arrebatarle todo lo que conoce! ¡Ella no tiene la culpa, Otto! ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Lo siento, Norman! ¡No me iré sin destruir al hombre araña! ¡No esta vez! ¡No! ¡No! ¡Peter! No, 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 no Peter, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Este es mi destino, chicos Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad La noche del día de ayer Lo que pareció ser un ataque a Stark Industries Culminó con un bello final Gracias a nuestro héroe guapetón que vemos por aquí El Hombre Araña Pedro, te informo Peter Creo que descubrí cómo regresar a mi universo ¿Qué es eso? ¿Peter? ¿Qué haces aquí? Nada Estaba viendo a un amigo Regresaré de casa, Peter Aquí ya hay demasiados Spider-Man Y no pueden tener al mejor Gracias por todo, Miles Si algún día pasas por mi universo Búscame Lo haré, Miles Nos vemos pronto Hombre Araña Nos vemos Hombre Araña Mi nombre es Peter Parker Y hasta hace poco yo era el único y repetible Hombre Araña Pero ahora sé que no importa de dónde vienes o la máscara que uses Hay un héroe en cada uno de nosotros Y a donde quiera que vayas Y a donde quiera que vayas En cada universo Siempre Habrá un Spider-Man ¿Qué demonios? ¿Dónde estamos? No lo sé, Eddie La noche del día de ayer Lo que pareció ser un ataque Es un ataque Un momento Un momento Ese chico Lo quiero Esperamos que les haya encantado el video del día de hoy Porque a nosotros nos encantó hacerlos con estos amigos Tenemos unos invitadasos, amigos Tenemos A partir de ir Gente, somos geeks Un aplauso El Dr. Brontopus Tenemos a nuestro amigo Tomás de Imitando Muchas gracias Es el mejor electro que pudimos encontrar en la vida Y nuestra bellísima reportera Rossi Pati Fodinia Geek Hola familia, ¿qué hago están? Gracias por invitarme Agradecemos también a nuestra amiga Tani No Que no pudo estar aquí con nosotros Pero que fue un excelente Mary Jane Muchas gracias, Dani Amigos, ya saben que si quieren seguir viendo más contenido como este Con nuestros invitadasos Que nos van a hacer Y se reforzando en sus actuaciones Dejen su like allá abajo Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos También les invito a dejar un lindo comentario aquí abajo Para ponerse en el siguiente video Por favor, síganos a nuestros amigos Porque hicieron un trabajo increíble Van a estar apareciendo sus redes sociales Y las de nosotros aquí Síganos en Instagram, TikTok, YouTube En todos lados Recuerden también que les vamos a estar dejando sus canales en la descripción Y en unas tarjetitas aquí arriba Vayan a suscribirse a sus canales Ustedes ya los deben de conocer Y los van a seguir Y los vamos a querer muchísimo más Y recordemos que tenemos canales personales como son El canal de Daniel Virgen De Somos Geeks El canal de Imitando Yo amo tres micas Y el canal de Familia Geek En donde van a encontrar muchas sorpresas de este universo Y de muchos más Y bueno amigos Cuídense del multiverso ¡Sabor! ¡Vai! ¡Ahhh! 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 ¡Peroz, tamam! ¡Peroz, tamam! ¡Ahhh! ¡Ahhh!